Amiga, déjame decirte todo lo que siento Que ya no puedo más vivir con ese amor secreto Amiga, muero sin tener el beso de tu boca Sumiendo el roce, el roce de tu piel, amor Las palmas Ay, amiga, yo me siento celos hasta el propio viento Lo mío es un amor puraz que crece como él fue Así creo que antes de vencer te estaba amando Ahora tengo que morir de ser Qué locura enamorarme yo de ti Qué locura fue quitarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Qué locura enamorarme yo de ti Qué locura fue quitarme justo en ti Y mi voz en tu nombre Enredado en mis temores Qué locura Qué locura Qué locura Qué locura Qué locura Qué locura